¡Suscríbete al canal! A las autoridades del canal, Carlos Gutiérrez, al audiovisual 24mm, allí Fernando, que nos tuvo mucha paciencia, imagínense, dos mujeres trabajando con él solito, imagínense la paciencia que tuvo ese hombre. Bueno, y también a todos los emprendedores que hicieron posible los eventos en Punta del Este en esta temporada, que todo el mundo decía, no sabemos cómo es. Gracias a ellos que pudimos ir, asistir y llevarles a ustedes cada miércoles y cada viernes, diversión a sus casas. Así que bueno, nos despedimos, pero sin antes, los vamos a dejar con risas, por supuesto. Así que nos vamos a ir con un copilado de lo mejor de Punta S 2020. Así es, nosotros sin duda nos divertimos muchísimo. Nosotros, por supuesto, seguimos en contacto a través de las redes sociales. Nos vamos a ver muy prontito, así que les dejamos un beso enorme a todos ustedes ahí del otro lado de la pantalla. Quédense por ahí con el último resumen de Punta S Night. Que tengan un buen final de verano. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!